Aquí compartiendo esos éxitos del ayer, desempolvando esa musiquita vieja que no pasa de moda. Esta vida que yo llevo ya no es vida, yo quisiera de un jalón arrancarme el corazón. Mejor la muerte que vivir en este mundo, con un dolor tan profundo como el que soporto yo. Sin mis viejos, que me fueron tan queridos. Sin hermanos, sin amigos que en el mundo quede yo. Sin parientes, ni un amigo tan siquiera. Pues mi tierna compañera también solo me dejó. ¡Gracias! Yo no creo que haya un ser en esta vida que tenga tantos pesares, que tenga tanto dolor. Más armada, cicatriza ya mi herida. Mi consuelo es la bebida mientras voy al panteón. Más armada, cicatriza ya mi herida.